Hola gente linda, amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo Bueno, vamos a ver una función exponencial que la tenemos escrita en forma factorizada con lo cual facilita absolutamente todos los cálculos Por ejemplo, suponete que me piden las raíces o ceros de la función Yo lo que tengo que buscar son aquellos valores de X que hacen que la función valga 0 Y es muy sencillo, vos fijate Es la multiplicación de 3 factores, 1, 2, 3 En una multiplicación, con que uno de los factores valga 0, todo el producto va a dar 0 Quiere decir que cualquiera de los 3 factores que valga 0 hará que la función dé 0 Con lo cual, el conjunto de 0 va a estar formado A ver, primera raíz, primer 0 Si X vale 0, sin importar cuánto valga el resto Si X vale 0, la función me va a dar 0 Bueno, sigamos indagando Vamos al segundo factor Si el segundo factor es 0, sin importar cuánto valen los otros demás factores Todo me va a dar 0, la función va a dar 0 Con lo cual, la segunda raíz o 0 es el número 2 Cuando X vale 2, la función vale 0 Es decir, F de 2 es 0 Bueno, indaguemos Si X vale menos 4, este factor va a 0 Y sin importar el resto, la función va a dar 0 Quiere decir que la tercera raíz o 0 es menos 4 Bueno Ahí tenemos el conjunto de ceros O por lo menos indicados los ceros El conjunto de ceros generalmente lo escribimos de otra manera Ponemos C0 Abrimos una llave Y ahí colocamos los valores Y hacemos un conjunto numérico De todos aquellos valores de X Que hacen que la función valga 0 Bueno Vamos a indagar un poquito sobre el orden de multiplicidad de las raíces Fijate que X igual a 0 0 aparece una sola vez como raíz Eso te das cuenta porque está elevado al exponente 1 Quiere decir que X1 igual a 0 es una raíz de multiplicidad Multiplicidad 1 Bueno, con X igual a 2 Fijate que está elevado al exponente 3 Quiere decir que su multiplicidad Es de 3 Si nosotros hubiésemos recibido la función en forma polinómica Aplicamos el teorema de Gauss Para determinar las posibles raíces racionales Hacemos Ruffini Bueno Esta raíz 2 hubiese aparecido 3 veces 3 veces hubiese aparecido en nuestro cálculo Bueno, y por último Menos 4 Fijate que está elevado a la 1 O sea que su multiplicidad Es 1 Bueno, ¿qué tiene de interesante la multiplicidad de las raíces? Bueno, la raíz es el punto donde la función Corta o toca al eje de las X Si la multiplicidad es par Si la multiplicidad es par 2, 4, 6 La función va a rebotar en el eje de las X O sea, si vos tenés el eje de las X Y decís acá tengo una raíz de multiplicidad 2 La función va a rebotar en el eje de las X Ahora, si la multiplicidad es impar Como en estos casos 1, 3 y 1 ¿Dónde está la raíz? La función va a atravesar en el eje de las X Bueno, eso es lo interesante que tiene la multiplicidad de las raíces Si la multiplicidad es par Rebota en el eje de las X Si la multiplicidad es impar La atraviesa Bueno, vamos a otra cuestión importante También de la función De este tipo de funciones La ordenada al origen La ordenada al origen Es el valor de la función Cuando X es 0 O sea que la ordenada al origen Es ni más ni menos que F de 0 Bueno, claro En este caso Fíjate que 0 es una de las raíces De la función Con lo cual Claro, acá te da 4 Acá te da menos 2 al cubo menos 8 Pero acá te da 0 0 multiplicado cualquier otro número Te va a dar 0 Con lo cual Nuestra ordenada al origen es 0 La ordenada al origen es el punto Donde cortas al eje vertical de las Y Esta función lo va a cortar en 0 Bueno, vamos a esbozar la gráfica de la función Para poder determinar Los intervalos de positividad Y de negatividad de esta función Para eso Es un gráfico a mano alzada Es un gráfico muy aproximado Pero que nos permite Identificar a la función Y sobre todo sacar los intervalos De positividad y negatividad Marquémonos las raíces Una está en menos 4 Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 Por acá Va a pasar la función De hecho va a atravesar Porque es de multiplicidad impar Otra de las raíces Es precisamente la ordenada al origen 0 0 era otra de las raíces Y 2 1 y 2 Bueno Ahora Ya sabemos que la función En todas sus raíces La va a atravesar al eje de las X Lo que me gustaría saber Lo que me gustaría saber Es si la función viene De arriba y atraviesa O viene de abajo y atraviesa Para eso Yo uso una estrategia muy sencilla Me voy a un extremo Del eje de las X Y digo Bueno Ponele que X valga No sé 10 Para dejarme aquí Lo podés hacer donde vos quieras Este análisis que voy a hacer Lo podés hacer acá Lo podés hacer acá Donde vos quieras El resultado va a ser invariable Yo lo voy a hacer acá Ponele en 10 Y digo Mirá Ni siquiera hago la cuenta Ya sé que da 14 Ni siquiera la hago Lo que me doy en cuenta Es que este número es positivo Este número Si X vale 10 Es positivo Al cubo sigue siendo Por supuesto positivo Porque el exponente No tiene la capacidad De cambiar el signo Positivo Y el exponente impar No le puede cambiar el signo De todas maneras Será positivo Así que bueno No hay mucho No hay mucho para discutir Este factor es positivo Y este también es positivo La multiplicación De tres factores positivos Da positivo Con lo cual Para un valor alejado Supongo que 10 Viene la función De valores positivos Entonces Mi función viene De valores positivos Atraviesan una raíz En algún momento Tendrá que pegar la vuelta Para pasar por la otra raíz Y luego por la otra raíz Ahí está Entonces podemos definir El intervalo de positividad Y de negatividad A ver De positividad Cuando la función Es positiva Está por encima Del eje de las X Eso ocurre Desde menos 4 Hasta 0 Desde menos 4 Hasta 0 Ponemos paréntesis ¿Por qué? Porque ni para menos 4 Ni para 0 La función es positiva Para menos 4 Y para 0 La función es 0 Que no es ni positivo Ni negativo Bueno ¿Cuándo vuelve a ser positiva? Bien Aquí tenemos el 2 Del 2 Hacia el infinito Nuevamente La función queda Por encima Del eje de las X Siendo positiva ¿Cuándo es negativa? Fijate Desde menos infinito A menos 4 Fijate que la función Te queda Por debajo del eje de las X Siendo una función Siendo una función Negativa De menos infinito A menos 4 Y eso se vuelve a repetir De 0 a 2 Fijate Es importante El uso de los paréntesis Para indicar que Ni 0 ni 2 Pertenece Al conjunto de negatividad Claro Para 0 La función es 0 Y para 2 La función es 0 O sea No es ni positiva Ni negativa Con respecto A este análisis Que yo te había hecho Lo podés hacer Donde vos quieras Suponte A ver Yo lo hice en 10 Porque se me antojó Suponte que lo hubiera hecho Entre dos raíces Acá En 1 Entre dos raíces ¿Qué hubiera dicho? Para 1 Mirá Este número da positivo ¿No? Para 1 Este número da negativo Fijate que 1 menos 2 Da menos 1 Al cubo menos 1 Y este número Da positivo ¿Verdad? Entonces Positivo por negativo Cuando multiplicas Distinto signo Da negativo O sea Que esta multiplicación Da negativa Luego habría que multiplicarlo Por un número positivo Tenemos Menos por más Si son distintos signos Da negativo Entonces Sabíamos que para 1 Venía del negativo Bueno Partiendo de aquí Íbamos a ir a la raíz La íbamos a atravesar Íbamos a ir a la raíz La íbamos a atravesar Y después pegábamos la vuelta Lo hagas donde lo hagas Te va a dar lo mismo Si vos te vas por ejemplo A un valor negativo Que se yo De menos 10 Ponele ¿No? Si nos vamos a ese valor negativo Fijate Ponele menos 10 Este factor da negativo Este también da negativo ¿Verdad? Igual que La X Que también sería negativa ¿No? Bueno Menos por menos Me da más Y por menos Me da menos Quiere decir que Para estos valores de X Venía de abajo Bueno Venía de valores negativos Bueno Espero que haya quedado claro Dudas Preguntas Consultas Al Facebook MFQRicardo Y te las voy a atender A la mayor brevedad posible Gracias 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 Por elegir este canal Para hacer tus actividades De matemática Física y química Y nos vemos en la próxima Chau chau ¡Gracias!